Y a todos nos habrá pasado, por lo menos a los de mi generación, las 12 casas fue mágico vivirlas y te querías matar cuando Magic repetía todo de nuevo. Me acuerdo que primero llegan a Leo, repiten todo de nuevo. Después me acuerdo que llegan a Capricornio. Y después de terminar Capricornio, repiten todo de nuevo. Y yo, imagínense, siendo pisis. Todos mis amigos en el colegio hablando de su caballero de oro. Y yo no podía conocer el mío. Y yo decía, el mío es el último, es la última casa, va a ser re groso, re groso. Va a ser mejor que el de todos ustedes, les decía. Porque yo tenía una envidia. Todos conocían a Ioria de Leo, Desmag de Cáncer, Tauro, Mu de Aries, Aldebaran de Tauros. Todos estaban reservados, Yaka de Virgo, que era re poderoso. Y yo, la puta madre. Y el mío, y claro, cuando apenas aparece el de Pisces, aparece con la rosita en la boca. Yo soy Afrodita de Pisces. ¿Quieres saber de quién? Yo soy Afrodita de Pisces. Me quería matar. O sea, quiero aclarar, eran otros tiempos. Hoy lo revanco, pero yo tengo que hablar cómo lo viví en esa época. Me quería matar, porque yo decía, el mío es el último, va a ser el mejor. Estaba con la rosita, los labios pintados. El gaste que me comí, el gaste que me comí. Pero yo estoy orgulloso de mi caballero de oro. Aparte era el más hermoso de todos. Así que, es una anécdota nada más. Pongan en sus comentarios cómo vivieron esa época dorada. Ustedes doradas, justo. Gold to Seinto. Así que, muchas gracias. Estamos acá resistiendo la cuarentena. Seguimos. Hashtag. Quedate en casa. Ojalá que todo salga bien. Y nos vemos en el próximo video. Sigan apoyando al canal. Denle like, por favor, que nos ayuda mucho. Suscríbanse. ¿Por qué? Porque es gratis. Gracias. Geek Squad. Nosotros somos Geek Squad. Dale.